La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad y el río viene creciendo en mi corazón Escucho voces de agua que hablan al niño que llevo en mí y canta en una tonada que no aprendí La lluvia cobija un beso en la sonrisa de la ciudad y el río viene creciendo en mi corazón Escucho voces de agua que hablan al niño que llevo en mí y canta en una tonada que no aprendí Yo no sé por qué elijo para brindarme un escondrito de tinta azul donde en que dos veces vuelve la tinta luz La lluvia destina el río y se recuesta para buscar los peces de luz que escapan por la ciudad La lluvia Lari, Lari, Lari Lari, Lari, Lari Lari, 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 Lari Lari, Lari Lari, Lari 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 Lari